bienvenidos a todos y aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal en el día de hoy estamos aquí en Minecraft Dungeons un año más tarde pero porque no simplemente así que no hice nada prácticamente es abrir fuego, confundir algo, los rey y mágicamente tengo un personaje, lo único que hice fue cambiar el skin y pues le puse la de Steve así que vamos a iniciarnos, vamos a irnos al inicio a la costa calamar the village is burning, no doubt this is the work of the evil arch-illager and his minions they sweep across the land like a ravenous scourge, subjugating or destroying all in their path this is a time for heroes like yourself, make haste, the villagers have need of you ya en resumen el arch-illager no sé cuál se trata exactamente este y sus minions llegaron a este pueblo y lo destruyeron, que ahora es nuestro deber hacer nada, es nuestro deber salvar a los pobres aldeanos ahí tenemos un zombi con muy corriente, ah que se muerde una, perfecto ese zombi no tiene práctica de vida vale, quito 10, tiene poquísima vida, no tiene nada mira que hay, ah no, aquí hay flechas, sí obviamente hay flechas, eso es una flecha decorativa y no creo que por aquí algo se puede decorar, ah puede haber perfectamente pero es que espero vamos a buscar algo, aquí está mismo a ver, tenemos, aquí arriba, aquí arriba no hay nada, o sea si es muy raro, o sea un camino aquí pero parece que no se puede hacer nada y un arbusto, una super ah mira, estas son flechas 40 flechas, 80 flechas aquí hay un espérito ahí no lo había visto ah no, me quemé aquí abajo hay algo, a ver seguramente, mira ahí esta cosa ¿no? o no puedo entrar casi que no puedo entrar ni tengo el inventario que tengo cosméticos y aparte de las dos equipamientos, pero no tengo mucho, o sea, tengo lo básico, lo que acaban de dar, respalda, esta de hierro y el arco que más voy a tener así buena flecha, la primera flecha buenísima es que no se borre ese querón no voy a otro lugar donde hay que darse la flecha con ahí tengo una mina como posima, en el puro, supongo es la que más se vea una posima es el potion uy, vindicators estos si me resisten más, he quitado un poco más ¿no? entonces tengo un total de 100 supongo acá hay un cofre pam regeneración y más flechas debe ser más las flechas, si tengo unas cuantas aquí ¿aquí hay algo? ah no, es otra bajada ¿no? al mismo lugar bajamos a este lado por ahora nada, pero habrá... tendré un vindicator cerca no está todo de un villager aquí ojo ah mira, es que este lab chila de resto vindicator parían de dos flechatos y dos corazos pero ¿cómo ruedas? con espacio con espacio se rueda eso es interés pero vamos a poner esto, no sé vamos a probarlo y se puede cargar el tiro, eso me corresponde y cargando si lo mato de una tenemos una palanquita tenemos un artefacto, que es esto ¿cómo me lo quise? así, tapa, así ¿y eso qué hace? a ver, vamos a probarlo ahorita no a ver, sí, es eso, es lo que hacía lo voy a rodar y disparar una flecha que me consume una flecha o sea, disparar una flecha le digo más cercano y me consume una flecha interesante sí, sí, ya ya, ya, ya me di cuenta que era una flecha no hace falta que me siga diciendo voy a estar cuando cuando sea más interesante voy a estar con solo un mísero enemigo ahí en vida de la nada no, no es el plan hacer eso que yo sepa a ver si hay un mejor recorrido aquí ay, ¿te puede salir maldita cosa? o se va a quedar ahí ¿es que atrás hay algo? nada hay una oveja allá arriba pero aquí parece que hay algo a ver, no es que no hay nada y se me puse el plano que nos rompe pues porque no parece que hay nada capaz sí pero mejor ya vamos a ir a los nuevos videos pues aquí y con esto lo completamos ah, ya, perfecto llegamos muy tarde para rescatar a los alienos ya nos vamos al campamento ya, perfecto ahora vamos a otra misión vamos aquí y a las típicas supongo cual es la cual es la si esta Creeping Woods supongo que es esta creo que hay dificultad como que falta poder vamos al normal, no? o sea vamos sin sin como deberíamos decir a lo que puedo oír tengo que que tenga muchas cosas en la y además a los el 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 en este lugar en principio una caravana de donde están transportando aldeanos nuestro objetivo es evitar que hagan eso no sé por qué me acerque esta caja o sea un militante el instinto me dijo acercar esta caja a romperlas zombie con armadura lo que faltaba no me dio un fuerza y sin pegadura la fuerza generación a la manzana esta vez la tuve que haber guardado porque nada más que me quitaron mucha vida y si que pega fuerte la fuerza esta ya la juan shoteaba antes pero hay pero cuántos zombies hay aquí voy a cantar a un logro no sé si logró severamente no sé si se graba y aquí hay un cofre esmeralditas aquí puede ser aquí puede ser no no hace falta que cargue el arco a estos no tienen mucha vida y ese es un aldeano no está más adelante ah mira si ahí está el aldeano llegamos a este aldeanito y continuamos no? vamos a buscar la caravana ahí está estos zombies siempre entran aquí no? o sea no es nada especial aquí nada esta oveja que hace? muere una manzana esto me cura no? si y este camino? en este camino es imposible que no haya nada no? ya sé exactamente lo que dice dispara un fuego artificial y hace dañones el recorrido o sea en esa área no sé si me estoy adelantando a mí a que me coge una TNT y una armadura que que me da esto? me da más vida más 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 daño de arma en un busaura? y y los puntos curan aliados cercanos como no tengo muchos aliados eso no me da su punto a la ven o sea realmente no es que hagan más daño no? siempre hay que tener mejor armadura por lo menos es lo que me da la sensación ojo ojo ¿cuántos tiros hay aquí? ¿cuántos creepers? ¿dónde me metí? también dispara una flecha a la nada ¿dónde me metí? pregunta completamente seria shadow form ¿dónde me metí? ¿qué generas? ¿cómo que me gustaría conseguir un poco de carne ahora? ojo pero había un montón de creepers ahí ¿cómo? esto es pausa entonces pongo el tors para reflejar daño no sé cuánto será el porcentaje de reflejar daño Porque creo que solo decía el porcentaje de daño que reflejo, ¿no? Sí, el daño que reflejo, pero no el porcentaje de reflejar daño. O capaz es 100%. No sé cómo funciona el torres. ¿Y aquí esta zona? ¿Esta zona es una zona secreta? No. Un camino alternativo. Tremenda tenencia. No va a hacer nada. Mira, mira, mira. ¿Qué hace ese? ¿Qué hacía? Ah, es que aquí hay un... Un no sé. Ah, pero murió rápido ese. Ahora sí, estamos de arriba del puente y continuamos por esto. Y la caravana... Por algún lado. Estará al final del mapa, obviamente. Otra vez distinto me obligó a acercarme a ese barril. Tremendo. Tremendo una TNT. Me puede ser útil. Mientras no la lanzan sin querer, me gustó. Dice. Dice. Muchos enemigos la lanzan. ¿Le molen a explotar? Ya me han dado cuenta que sí. También ves que le molen a explotar. Pero... Lo digo por decir. A esta vez es un campamento, ¿no? Al menos la estructura da el enderezo. O algo. ¿Y ese zombie? ¿Y ese zombie es el cerdo? ¿Date para cuántas arañas? Tomen una TNT. Lamento postre. Tengo un hacha, me dio. A ver... Espera, espera. Aquí pongo caos. A ver, vamos a equiparla. Hace... Más daño esta cosa. Tengo dos cosas con esto. Pero no tengo... Puntitos, ¿no? Para... Esta debe ser mucho más lenta. Que la espada. Supongo. O sea, de manera que funciona así. Tengo fuerza, ¿no? Espera. ¿Cuántas arañas hay aquí? Te... Te... Que no me... O sea, cuando vuelvo a reaparecer, hago mucho más daño. Lo que... Pasó ahí. Supongo que es lo que hace esa cosa. What the fuck. La miraldas. A ver, continuamos por el camino. La pajarra. La miraldas. Y... Y ahora sí parece... Libera a los aldeanos. Ya. Ahora sí estamos en un lugar... De peligro. No sé por qué pensé que para que la bajara. Son cinco aldeanos. Hay uno de los... Summonos de esos, ¿no? Ahí. No. Un villager... Matalo. O sea, un villager... Protegió al... Este. No sé lo que se llama exactamente. Ya que hay un villager. O sea, un millager, no un villager protegido. Ese es un librero. Le... Le estaban buscando Mending. Si la llevas. A ver. Un asco otra pecha. Voy a ir gastándolas. O sea, porque... Tengo unas... Unas cositas. No hay ángulo ahí, ¿no? Falta... Uy. Uy, salta. He dado nada. Es mejor que la que tengo. Es peor. ¿Es mejor? La llevo. Y esta la puedo matar, ¿no? Sí. Con salvage. Y... Mira, es miralditas. Y esto. Ah, son chales. ¿Cómo se sube? Por aquí, al lado de ese... Por aquí, mira. Aquí hay un villager. Matamos al villager. Al villager. Ahí hay un cofre. Fine. El pantera... Un mon... Son desiertos de... Regeneración. Y eso es todo. Ahora vamos a echar aquí un vistazo por abajo. Pero... Y el camino... O el camino. O el camino. ¿Cuál es supuestamente? Ah, ya. Creo que ya sé cuál es el camino que tengo que seguir. Estoy a todo este otro lado. Y estoy aquí. Me tira al otro. Para él estoy. Parece que no se juntan los caminos, ¿no? Ah, pero aquí debe haber algo. Aquí sí o sí hay algo. Mira, ahí está un cofre. Otra DDT. Y otro arco. Una presión de fuerza. Otra de fuerza. Otra armadura. Más esqueletos bloqueando la salida. Aprovechando que no fuera otro arco. Creo que tengo dos TNTs. Pasión de velocidad. Vamos a hacernos el speed plan. Y un TNT. Y eso. Es igual. Ah, no. Esta tiene más defensa. Tiene más defensa y es la de... La de rangers esa. O aquí. Creeper. Vamos a lanzar esa tenet de... Que la no se apribe. Ah, sí, eso. Hostia, el Creeper. Revemos la posición ya. ¿Por qué está de hacer salida? Hay un cofre. Volvemos. Si no había abierto el mapa no me da cuenta de ese cofre. Está por aquí. ¿Qué pasa? Está robando. Vamos a equiparnos este, ¿no? Ahí. Así que llevamos la armadura esta. Que nos da más defensa. Y aparte... Ahora tengo más daño con arcos. Así que... Que tardes un poco más tarde, ¿no? Estos villagueres son libres de la clave de las villagueres. Todo gracias a ti. Y con esto combatemos el Creeper Woods. Y volvemos al campamento. A ver qué nos da el cofre esto. Nada. Nada de esmeraldas. Vamos, nos dio esto. Una acera. Y parece que nos da algo. Antes... O sea, nos comemos y hace algo. Nos da... Ah, ya. Nos da más ataque y más velocidad de movimiento. Esto pues es interesante llevarlo. Esto lo voy a matar. Mejor es la que tengo de equipar. Hasta que no es así, ¿no? No tengo ningún punto de encantamiento. Ya, pues. Ya, pues. Esto supongo que es todo por este episodio. Supongo que subiré más. Pero igual por ahora se queda solo con este video. Así que sin nada más que decir. Vamos a finalizar este video. Adiós.